Una muralla de aproximadamente 100 metros de largo que impedía el paso peatonal y vehicular de los habitantes de Isla del Sol hacia avenidas principales fue derribada en una acción conjunta de la Secretaría de Gobierno, el IDU y la Ciudadanía, dando fin a un problema de movilidad. Para nosotros es un orgullo que esté acá el Secretario de Gobierno por tercera vez con soluciones concretas. Esta barrera de latas separó a las dos localidades por más de 20 años, constituyéndose en un lamentable caso de exclusión y segregación. Y este tema también, doctora María Fernanda, doctor Jaramillo, es un problema sociocultural. Parecía que dividiera a un estrato de otro estrato, como si no hubiera la posibilidad de que todos fuéramos iguales. Con este derribo, la vía quedó parcialmente habilitada para el tránsito vehicular, logrando así una reducción de tiempo en los desplazamientos de los vecinos de ambos barrios. Realmente nosotros nos sentimos muy bien porque somos los vecinos de este barrio y necesitamos la salida, la necesitábamos urgentemente para poder salir a la Boyacá más pronto. No hay muros que defiendan el trato 1, el trato 2, el trato 3. ¡Todos somos iguales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!